Bueno, yo me imagino que fue por la EFE que le puse en el examen de nivelación porque no contestó a ninguna pregunta y se puso furioso y yo no pensé que me iba a llamar. Créeme que ponerle una EFE a Oliver es algo que pocos profesores se han atrevido a hacer aquí. La verdad es que todo el mundo tenía miedo a confrontar a ese muchacho, que tenía en terror. Ay, pero esa pesadilla se acabó hoy. Mira, cuando quieras vamos a ver al psicólogo de la escuela. Yo creo que él te va a ayudar a que superes fácilmente pues todo esto que te pasó por el shock. No, 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 estoy bien, no pasó nada, solamente fue una pequeña herida, voy a estar bien. Sí, y también creo que deberíamos alegrarnos todos de que no le pasó nada al alumno, Mauricio Blanco. El papá de Sebastián me estuvo explicando que Oliver va a estar unos cuantos años preso. Así que ya no va a ser una amenaza ni para ti ni para nadie. Buenas, les quiero presentar a mi esposo, Gilberto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Gilberto. Miranda. Ah, Miranda. Sí. Escuché lo que pasó, qué bueno que no pasó a mayores. No, todo bien. Yo soy Patti Milano, maestra de biología, mucho gusto. ¿Qué tal, Patti? Encantado. Bueno, además de ser el esposo de Ana, Gilberto Verdugo es el profesor de música del colegio y además es un gran artista. No es para tanto. Digo, para ser considerado realmente un artista en el mundo de la música, uno debe de tener un disco grabado. Yo apenas, pues, ciertos toquines en pequeños bares, pero ahí vamos. Ya llegará mi hora. Ya llegará, ya llegará la hora, por supuesto. Y como verán, mi esposo tiene mucha confianza en sí mismo y una gran autoestima. Vamos a tomar posesión. Tengo un dolor de cabeza tan grande. Comencemos la junta, por favor. Frente a cada lugar hay una carpeta, los demás profesores. Pasen, por favor, vayan tomando asiento. Bueno. Pues yo creo que recién. Ya estamos todos. ¿Y dónde está el profesor Juan Pablo Reyes? ¿Y dónde está el profesor Juan Pablo Reyes? ¿Sí, Teresa? Dime. Aló, Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Sí, Teresa, perdona. Lo que pasa es que estaba ocupado con algo de mi auto. Juan Pablo, tenemos que comenzar la reunión urgentemente y tú tienes que estar presente. ¿Estás aquí cerca o no? No, estoy de cinco minutos. Voy para allá. ¿Viste salir alguien? Encontré la puerta de mi departamento abierto. ¿No entiendo para qué están ustedes? Señor Reyes, por favor, tranquilícese. El que acaba de salir era su hijo. ¿Mi hijo? Yo no tengo hijos. ¿De qué hablas? Esta es su firma. Él dijo que era su hijo. No lo vi bien porque llevaba una capucha encima, pero... La cámara de seguridad. Quiero ver el video. ¡Pero venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Alguien está Gonzalo? No, ni idea. Yo estoy llamo. Tú y ese me tío ahora. Desapareció. Ay, sin querer. Diego, ¿o no llegaste? Ya, salieron, mi brother. Y me enteré de lo de tu hermano Rodrigo, brother. I'm so sorry, bro. Gracias. No te imaginas cómo fue. Sí. ¿Qué pasó con Oliver? ¿Que vi un problema allá afuera o qué pedo? Bueno, Oliver se va a podrir en la cárcel. Mi papá estuvo interrogando a la gente y... Bueno, no te imaginas. Sí. Así que... Ey, bro. Me sorprendiste, ¿eh? Me enteré que Oliver casi te manda al otro mundo. No sabía que eras tan maliente, cuñadito. Ey, primero compórtate como el novio de mi hermano. Y después... Vemos si me puedes decir, cuñado, ¿sí? O sea, ¿cómo han sido, Mauricio? No soy Oliver. Aparte, andas muy agresivo desde que... Tú sabes. Desde que terminaste con Elizabeth, ¿no? En el Cervantes, todos se saben. Oh, sí. Ya veo. Oye, y también sé cosas de los profesores que nadie sabe. ¿De qué profesor me estás hablando? De JP. El profesor de P. Tiene una admiradora secreta que le manda mensajes anónimos. O sea, imagínate que fuera una alumna del Cervantes. Tranquilo, voy a estar pendiente. No le puedo ver la cara. Espera acá. Acá abajo en mi piso. Lo que no entiendo es cómo puedo entrar a mi departamento. ¿Quiere que llame a la policía, señor? No, no. Esto es un asunto privado. Ya me tengo que ir. Nadie, absolutamente nadie puede entrar a mi departamento o aquí sin mi autorización, ¿me entiendes? No tengo hijos, no tengo familia, no tengo a nadie. ¿Quedó claro? Está bien. Esas actividades ilícitas están ocurriendo en esta escuela, en las narices de todos nosotros. Tenemos que advertir a los alumnos. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que es muy fácil caer en la tentación de las drogas. Cualquiera puede caer, ya sea por entrar a un círculo social o por caerle bien a un amigo. Mira, Teresa, si no te importa, me gustaría dar una clase al respecto. ¿Tú, Santiago? Por favor. Bueno, ¿y por qué no, papá? ¿Cómo que papá? ¿Es tu papá? Yo tampoco sabía que era tu papá. Sí, Santiago es mi hijo. Y no está en el Cervantes precisamente porque yo lo haya querido. La familia y el trabajo no se deben de mezclar. Pues a mí me parece perfecto que Santiago se encargue de esa clase. Y propongo que Patty se involucre. Como profesora de biología, nadie mejor que tú para explicar los efectos dañinos de las drogas. ¿No te parece? Tenemos que evitar que el caso de Rodrigo Aragón se repita. Ok, sí, puede ser. No sé mucho del tema, la verdad, pero ¿puedo averiguar con mi mentor? Ah, tranquila, Ricardo te va a asesorar perfectamente. Otra cosa es que tenemos que implementar nuevas medidas de seguridad para que lo de Oliver Torres no vuelva a pasar. El fiscal me dijo que en el interrogatorio le iba a decir todo. O sea, todo. Ustedes saben cómo es la policía cuando se empeña en que alguien diga todo lo que sabe, ¿no? Ya dije que no sé nada. Tienes dos opciones, Soledad. Un interrogatorio fácil, donde todo fluye. Y otro difícil, donde vale todo. Así que tú eliges. ¿Qué es lo que quieren saber? Todo. No puedo negociar contigo. Pero si tú cooperas y nos dices todo lo que sabes, te garantizo que hablaremos con el juez para reducir tu condena. ¿Lo tomas o lo dejas? ¡Suscríbete al canal!